¿Qué es el paro de larga distancia de aproximadamente 7 empresas? Es un paro de larga distancia de aproximadamente 7 empresas que se están rehusando a pagar la escala nacional que hemos logrado el mes pasado. Así que bueno, lamentablemente no nos queda otra alternativa que la medida de fuerza con estas 7 empresas. ¿Esto podría llamar conciliación o no hay, digamos, vuelta atrás en cuanto a negociaciones? Y bueno, nosotros entenderíamos que no. Esta empresa lo que tiene que hacer, ya en el marco de la ley, respetar la ley, en este caso respetar lo que se ha fijado en paritarias nacionales, o sea, pagar el aumento que nosotros hemos logrado a nivel nacional y cumplir con los trabajadores. Hasta que eso no suceda, lamentablemente, se seguirá con la medida de fuerza. ¿Las ventanillas no atienden? ¿No hay pasaje a larga distancia para los usuarios correntinos? Bueno, eso tenemos que recordar que son 7 empresas, Flecha Bus, San José, Crucelo del Norte, Vía Bariloche, que lamentablemente no están pagando los salarios de convenio, así que bueno, son esas empresas las que hoy están teniendo problemas. ¡Gracias!